Bien, pues seguimos con el siguiente de los capítulos, en este caso va a ser el ascensor, ¿vale? Desde la corporación Omega Y vamos para adentro, ese es uno de los que más me ha gustado, ¿vale? Vamos a ir haciendo cada piso del ascensor, estamos en el piso 7 Y como vemos tenemos aquí una especie de piezas del Tetris, ¿vale? Pero si nos fijamos en los números, la especie de L está al contrario, lo tienen todos, ¿vale? Entonces este número lo descartamos, nos vamos a fijar en esto, ¿vale? Y tendríamos la que es como, la primera sería esta, sería el 6 La segunda sería esta, que sería el 7 Y la tercera sería esta, que sería el 4, 3, 6, 7, 4 6, 7, 4 Y conseguimos ese palo metálico Así que vamos a bajar de piso Aquí hay un maletín que podemos abrir Ahora ya que estamos Quitamos todo esto Si queréis Cogemos todo esto ya que estamos Y Podemos Dándole al 2 Tirar todo esto a la basura Esto, ¿no? Que me va a hacer falta para adelante Aún no se ha arreglado el ascensor Pulsa el 2, 3 veces rápidamente Y luego pulsa el botón menos 1 Para ir a la segunda planta Bueno, pues ya lo sabemos, ¿vale? Llegamos a este otro puzzle ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues vamos a quitar Esto de aquí Vamos a coger La mopa Y vamos a limpiar Vamos a limpiar aquí Y vamos a ver el dibujo Que hay en el suelo Ya esto si queréis Lo quitamos Y junto con esto Esto me lo quedo Vale Tenemos el triangulito aquí Que es este triángulo Entonces el de la derecha Y el del centro Irían completamente en celeste Pues vamos a ir girando Esto Giramos esto Giramos Giramos Espérate como lo hacemos Giramos este Giramos este Giramos este Y ahora Giramos esto Ah, mira Se me ha colado 1 Espérate Aquí Y ahora Vamos a girar Espérate que lo estoy haciendo mal Lo estoy haciendo mal Este Claro, espérate Lo estoy haciendo al revés Es A ver 2 aquí Lo movemos para abajo Ahora 2 aquí Y ahora Por aquí No 1 aquí Y listo Vale Conseguimos Otra pieza Que la podemos unir Al palo ese metálico Vale Siguiente piso Hay que hacer algo más Mientras por aquí Yo creo que no Vale Si Tenemos esto Que dice Persigue tus sueños Donald Crane Y como vemos Tenemos en rojo Esas letras Y aquí tenemos Unas letras en rojo Si quitamos Y tocamos las letras Y ponemos Crane Vamos a lograr Sacar esto Que necesitamos Unas llaves Vale Siguiente piso Dice Hay que aprender Observando el espacio Que hay entre nuestros pensamientos Vale El espacio Que hay entre nuestros pensamientos Y aquí tenemos Un número 2 6 Si bajamos de piso 2 6 8 0 Vamos a subir 2 6 8 0 Y lo ponemos aquí 2 6 8 0 Conseguimos una de las llaves Que viene aquí Vale La otra Está Aquí Que se me ha olvidado Cogerla antes Vale Y ya que estamos aquí Colocamos la otra llave Y cogemos Esto Que lo vamos a unir Aquí Ok Vale Vamos al siguiente De los pisos Que sería El número 0 Y aquí tenemos Dice Se han perdido Por el camino 7 Y 3 números Así Interrogaciones Y si nos fijamos Está El 7 El 6 El 5 No está El 4 El 3 No está Y el 1 No está Pues entonces sería 5 3 1 Lo colocamos aquí 5 3 1 Conseguimos Conseguimos este otro trozo Que lo vamos a colocar Aquí Nos falta el último trocito Que como leímos antes en la nota Había que pulsar 1 2 3 Y 1 Y llegamos a este Que si nos fijamos aquí en el techo Está marcado Este y este Y aquí en el techo Están iluminados Entonces que vamos a hacer Vamos a marcarlos todos Y nos vamos a quedar Con este símbolo Que sería Este Este es el que tiene que tener Encendido Lo he hecho al revés Vale Ahora Perfecto Nos tenemos que dar con este de aquí Quitamos estos tres Este Este Y este Ahí está De esta fila Los quitamos todos Y de esta El que está más cerca De este Es decir Este Y así conseguimos El último trozo Que nos falta Para la llave Colocamos la llave en su sitio Y pulsamos el Menos 1 Y con esto Pues habríamos terminado Este nivel Del ascensor ¿Qué vamos a hacer ahora? Ir a por las fichitas Fichitas Vamos a ver Me quedo Esto Y vamos a empezar La primera Está Aquí dentro Ahí No sé si se ve bien Pero ahí está La primera De las fichas La segunda Voy a quitar Esto La segunda Está aquí Justo aquí En el pasamanos Este La segunda La tercera Está en esta rueda Esta sería La tercera De las fichas La cuarta Cerramos las puertas Y aquí Tenemos La cuarta De las fichas ¿Vale? La quinta Vamos a esperar Que se abran Y la tenemos aquí Van 5 La sexta La tenemos aquí En el techo La séptima La tenemos aquí Dentro Esto que se ve plateado Y la octava La tenemos Aquí Si logro cogerla Ahí estamos Y ya con esto Pues habremos terminado Con todas las fichas Y Podríamos hacer El baile De la El baile De la victoria ¿Vale? Pues nada gente Vamos a dejar Vamos a dejar El vídeo aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Con el siguiente De los niveles ¿Vale?